Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otra ocupa mi lugar Otra calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí, echarme a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Mire despacio la mañana Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Con la cintura Con la cintura Vino, mija Hoy te ocupa mi lugar Quisiera llorar y gritar porque todo, todo lo perdí Otra culpa de mi lugar Yo voy a romper tus recuerdos y así poderte olvidar ¡Suscríbete al canal!